Bueno, veamos, ¿qué tal le va a ganar? ¡Ay, no puede ser! ¡600 suscriptores! Y buenas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo la verdad es para desumbrar que estoy excelente, mucho más que excelente. Y bueno, antes de comenzar te pediré que por favor te suscribas y actives la campanita. Ahora sí, ¿se acuerdan de las festividades de Halloween que fue así tan antitual? Pues se supone que yo tenía que grabar un video sobre eso. Pero como siempre, ¿verdad? No termino subiendo nada porque Doña Fajeras no lo quiso hacer. Y ustedes no me dejan ni acabar una especial de 600 suscriptores como este. Porque ya llegamos a los 700 suscriptores. O sea, me sorprende demasiado, me fascina. Quedé casi llorando, güey. O sea, subimos 400 de golpe. Y bueno, regresando al tema principal del dibujo. Yo no vi la necesidad de hacerlo porque mi canal estaba yendo súper bien después del video que subí. Y una disculpa por no haber subido videos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que se cuidan y los quiero demasiado. Y por favor, dale like y suscríbete porque esta animación me costó demasiado y me salió bien.